Hola amigos, quería contarles que en estos días se están develando varios hallazgos relacionados con los dinosaurios. Por ejemplo, han encontrado una nueva especie de dinosaurio carnívoro a la que han denominado Tamarro inspiratus a partir de unos restos fósiles excavados en el año 2003 en Cataluña. Gracias a un hueso del pie han podido determinar que se trata de un troodóntido, un grupo de pequeños dinosaurios emplumados muy extendidos por Norteamérica y Asia pero desconocido hasta ahora en Europa. Sin embargo, el tema del que les quiero hablar hoy es del hallazgo en la Patagonia de un extraordinario registro de un saurópodo titanosaurio. Hasta ahora no se conocían estos gigantescos cuadrúpedos con una antigüedad superior a los 120 millones de años, por lo que el hallazgo de Ninja Titan Zapatai tiene una gran relevancia para el conocimiento de la historia evolutiva de este grupo y del Cretácico Inferior. El doctor Pablo Gallina, investigador de la Fundación Azara, en la Universidad Maimónides y el Conicet, indicó a la agencia CTIS Unlam que la mayor importancia de este fósil, más allá de que es una nueva especie de titanosaurio, es que se trata del registro más antiguo a nivel mundial para este grupo. Este descubrimiento es muy importante, también para el conocimiento de la historia evolutiva de los saurópodos, porque los registros de fósiles del comienzo del Cretácico, hace unos 140 millones de años, son realmente muy escasos en todo el mundo, indicó el autor principal del estudio, publicado en la revista ameguiniana. Respecto al hallazgo de Ninja Titan en la formación Bajada Colorada, al sudeste de Neuquén, el doctor Juan Ignacio Canale, investigador del Museo Municipal de la Villa del Chocón y del Conicet, afirmó que en el año 2014, el técnico Jonathan Aroca, realizó el primer hallazgo de una escápula muy completa de este animal, y ahí notamos que se trataba de un descubrimiento muy importante, y preparamos todo para poder seguir trabajando al año siguiente en este estrato. En la siguiente campaña, aparecieron tres vértebras y algunos huesos de sus patas traseras, una parte del fémur y lo que sería su peroné, y ahí comenzó la preparación de los materiales en el Museo de Villa del Chocón. Hasta ese momento sabíamos que se trataba de un saurópodo, pero al realizar el estudio detallado de las relaciones filogenéticas, o sea las relaciones de parentesco de este animal con otras especies conocidas, es que nos dimos cuenta que pertenecía al grupo de los titanosaurios, por lo que la importancia de este descubrimiento era aún mayor de lo que habíamos imaginado en un comienzo. El doctor José Luis Carballido, investigador del Museo de Gidio Feruglio y del Conicet, fue quien se encargó específicamente del análisis de estas relaciones filogenéticas. Los doctores Pablo Gallina y Juan Canale, me contactaron ya con los materiales preparados y con la idea acabada de que se trataba de una nueva especie que estaría muy probablemente relacionada con los titanosaurios, pero faltaba terminar de resolver dónde se ubicaba Ninja Titan dentro de la evolución de los saurópodos. A priori por la antigüedad de este material, de 140 millones de años, se podría suponer que se trataba de una forma previa al origen de los titanosaurios, porque en la Patagonia solo se conocen titanosaurios de menos de 120 millones de años antes del presente. Pero el estudio reveló que Ninja Titan Zapatay se trataba de un titanosaurio, por lo que pasaba a ser el más antiguo del mundo, con decenas de millones de años de diferencia. Este análisis filogenético se realizó en un amplio muestreo no sólo de formas de titanosaurios, sino también de formas cercanas y más basales al origen de los titanosaurios. Con este resultado final de que Ninja Titan formaba parte de la familia de los titanosaurios, se hizo mucho más importante el descubrimiento, ya que no sólo representa a la especie más antigua de titanosaurio, sino que nos permite conocer mucho más sobre el origen de este grupo. Ninja Titan representa un nuevo shock, un nuevo golpe al conocimiento sobre los titanosaurios, y se suma al equipo de los titanosaurios de la Patagonia, que han tenido fuertes apariciones en los últimos tiempos. En el año 2017 se dio a conocer a uno de los titanosaurios, o quizás el más grande del mundo, Patagotitan Majorum, oriundo de la provincia de Chubut, hace pocas semanas el hallazgo de otro titanosaurio en la provincia de Neuquén, que incluso podría superarlo en tamaño. Ninja Titan da así un nuevo golpe, sin embargo su nombre no tiene ningún tipo de vinculación a los movimientos que podría realizar en vida, y desde luego el herbívoro cuadrúpedo no contaba con las habilidades para el desarrollo de un arte marcial. Su nombre fue dado en reconocimiento al investigador argentino Sebastián Apesteguía, apodado el Ninja, desde sus inicios en la paleontología. Sebastián Apesteguía fue quien tuvo la idea de ir a la localidad Bajada Colorada en 2010, a partir de una recomendación del geólogo Héctor Leanza, debido a la extensión del sitio y sus características geológicas, pero que nadie había visitado en busca de vertebrados fósiles, dijo el investigador Canale. Actualmente Pablo Gallina y Juan Canale dirigen las investigaciones en esta formación, pero el doctor Apesteguía siempre tiene participación en el trabajo de campo y en el estudio de los materiales que de allí provienen. Canale destacó que es un enorme paleontólogo que ha trabajado muchísimo en distintos yacimientos, con una amplia trayectoria en la paleontología y en la divulgación de la ciencia, y es por esto que nos pareció muy justo dedicarle esta especie a él. En tanto, el nombre específico de la especie, Zapatay, está dedicado a Rogelio Zapata, técnico del Museo de la Villa del Chocón, desde mediados de la década de 1990 y participe en todos los trabajos de campo que se realizaron en Bajada Colorada desde 2010. La formación Bajada Colorada pertenece al comienzo del periodo Cretácico, el cual se inició tras la extinción con la que se marca el final del Jurásico. El cambio de periodos geológicos siempre está marcado por grandes extinciones, pero puntualmente los grupos de dinosaurios de los cuales surgirían los titanosaurios no se vieron afectados por este cambio. De hecho, hay titanosauriformes desde el Jurásico Superior, como los Brachiosaurios, o sus parientes que pasaron sin problema a este límite, tanto en lo que es actualmente Argentina como otras partes del mundo. Durante la historia evolutiva, el grupo de los saurópodos tuvo diferentes momentos, distintos pulsos de gigantismo, los cuales no solo estuvieron relacionados con el grupo de los titanosaurios. En este sentido, el Dr. Gallina ejemplificó que hubo grandes animales hacia finales del Jurásico, como el Apatosaurus y el Brachiosaurus. Y ya en la línea de los titanosaurios, el pulso con los mayores gigantes se produce hacia mediados del Cretácico, con especies como Patagotitan, Argentinosaurus y Notocolossus. En Bajada Colorada se puede observar el principio del periodo Cretácico, un momento de la historia evolutiva, del cual no se cuenta con muchos registros. Por esto, los investigadores que trabajan allí destacan que cada cosa nueva que encuentran es absolutamente novedosa. Allí hemos encontrado también distintos grupos de dinosaurios carnívoros y otros grupos de dinosaurios herbívoros. A partir del hallazgo de Ninja Titan Zapathai y su estudio publicado en la revista Ameguiniana, se refuerza la idea de que los titanosaurios tuvieron un origen gonguánico, es decir, en el supercontinente del sur conformado por lo que actualmente es Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida. Previamente se había planteado el origen gonguánico para este grupo desde la teoría, pero a partir de este descubrimiento se cuenta con material que sustenta dicha idea. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este nuevo dinosaurio, este nuevo gigante que además es el más antiguo de los titanosaurios. Si les gustó la información los espero otro día. Un fuerte abrazo y nos volvemos a reencontrar muy pronto.